salud. Es la organización de la atención en diferentes niveles de complejidad y tiene por objetivo conjugar en forma eficiente la necesidad de cumplir con un máximo de cobertura los servicios que se presten con la mayor calidad posible y con una misma cantidad de recursos. Este diapositivo vamos a ir comentándolo, ¿no es cierto? Esto es lo que dicen los textos, ¿ya? Y entonces cuando nosotros hablamos de niveles de atención de salud se refiere a lo que tiene el sistema de atención al paciente, es el sistema sanitario, que tiene diferentes acepciones, pero tienen que ustedes saber que el campo de la salud tiene cuatro componentes, de los cuales el sistema sanitario es solamente una parte, ¿ya? Entonces cuando se busca otro tipo de atención de salud de los múltiples problemas que tiene el mundo, entonces uno requiere tener en cuenta estos otros conceptos que han sido motivo de otras clases, ¿no? Entonces para dar una buena salud se necesita pues un buen sistema de atención de los pacientes, se necesita manejar bien el medio ambiente, que no haya daños a la salud por esa causa, se necesita manejar los estilos de vida de la población y finalmente controlar los factores hereditarios congénitos que también son importantes para tener una buena salud. Y respecto a la palabra de forma eficiente que es para los niveles de atención del sistema de atención, hay tres palabritas en administración que son diferentes, eficacia, eficiencia y efectividad. Nosotros quisiéramos las tres en todo caso, pero aquí en el concepto ponen la palabra eficiente. Eficacia significa curar el problema por el que viene el paciente al sistema de atención. Eficiente quiere decir que con el menor gasto posible se alcanza lo máximo que se puede hacer para solucionar el problema de salud del paciente. Con la mayor calidad, obviamente, ¿no? En la mayor calidad posible. En la cobertura de los servicios, pero como ustedes ven, la cobertura de los servicios. O sea, los servicios de salud solamente no son suficientes en el mundo para cubrir, digamos, las necesidades de atención que tiene la población. La verdad, el mundial de la salud ya ha dicho que todos los pacientes que necesitan una consulta en el sistema sanitario, en el mundo solo existe el 50% de servicios de salud para prestar esa atención. Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud ya tiene una nueva estrategia para complementar esa cobertura que no la tienen en los servicios. Y lo que antes se proscribía en la automedicación, ahora está proponiendo que el primer nivel de atención, incluso los otros profesionales a los otros niveles, deberían salir a la comunidad a educar en lo básico de salud a la comunidad. De tal manera que ahora se preste lo que se denomina automedicación responsable. Quiere decir que el paciente, al no tener acceso al servicio, tampoco va a comprar por comprar sus medicamentos, ya tiene unas nociones básicas, ya tiene más o menos una idea de cómo solucionar su problema temporalmente. Estas son realidades que a veces no se dicen en los libros y que son necesarias conocer. Para que ustedes, sobre todo los estudiantes, que son el futuro, tienen que seguir diseñando, estudiando, haciendo estrategias para que ustedes puedan su trabajo, llegando a la mayor cantidad de población posible. Muy bien, siguiente. El sector salud, que es donde estamos, ¿no es cierto? Tiene dos grandes partes, ¿ya? Hay una partecita que no sale. Ah, ya, ya, ahora sí. El sector salud tiene dos grandes partes, ¿ya? El sector público y el sector privado. El sector público lo comprenden las tres primeras que ven ustedes. El Ministerio de Salud, E-Salud y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y, por otra parte, está el sector privado. Entonces, el primer, ya hemos dicho, el subsector público es el que dispone del 90% del total de hospitales. Quiere decir que los privados solamente tienen el 10% restante. Concentra el 69% de los centros de salud, ¿ya? Y el 99% de los puestos de salud. Y en eso es muy importante la participación del Ministerio de Salud, ya, ubicados en zonas rurales dispersas y zonas marginales urbanas. El MICE es la institución con mayor número de establecimientos y una mayor presencia nacional. Sin embargo, aquí hay que siempre hacer los comentarios respectivos, ¿no? En las zonas de frontera se ve mucha deficiencia de la cobertura, de la presencia del Estado para atender a los pacientes. Los pacientes en Madre de Dios, cuando yo estaba haciendo campañas y consultas por ahí, los pacientes en Madre de Dios muchas veces se van a Brasil a ser atendidos. Los pacientes de Loreto muchas veces se van a Colombia por el puerto para ser atendidos. Hace poco hubo un caso muy notable de una señora que iba a dar a luz. Se tuvo que ir a dar a luz a Colombia, ¿no? Teniendo, era habitante de una isla cercana ahí en la provincia de Mariscal Castilla. Y le dijeron que para dar a luz el único centro adecuado era Loreto, Iquitos. Y que un viaje en lancha desde la isla donde estaba hasta Iquitos era 12 horas. Entonces no llegaba la señora a dar a luz en nuestro país. Esas cositas tenemos que manejarlas. También en las bolsones de pobreza existe una presencia insuficiente, vamos a decir así, del Estado. Sobre todo en aquellos poblados que tienen sus poblaciones por encima de los 1.400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Todas esas cositas son detalles que hay que irlos apuntando en nuestra mente para ir trabajando en favor de nuestro país. Porque nuestro país, como todos los países del mundo, basa su posible futuro desarrollo en tener las personas una buena salud. Ya que teniendo una buena salud pueden capacitarse y educarse. Y teniendo una buena salud y estando capacitados y educados pueden conseguir lo que todos anhelamos, el trabajo decente. Una vez que ya tenemos un trabajo decente para vivir con calidad de vida, podemos ya preocuparnos de las otras variables, como son la ecología, como son la parte económica y los derechos, para que se logre contribuir efectivamente, ¿no es cierto?, a los objetivos de desarrollo sostenible que persigue la organización de las Naciones Unidas. Cuyo plazo se vencería el 2030, ¿no? Y que tenemos que participar pues siempre con esa mente, ¿no? Estar solamente pegadito a lo que dice la diapositiva y lo que dice, sino siempre ampliar su espectro de mirar, como se dice, los jóvenes, que son el futuro de nosotros, mirar ese ámbito más amplio que significa obtener una buena salud. ¿Seguimos? Sí, perdón. Ah, ya. Este es un esquema más o menos como está acá en Lima, ¿no es cierto?, en los institutos especializados, los organismos públicos descentralizados y las direcciones de salud, ¿no es cierto? Las direcciones regionales de salud son una forma descentralizada que ustedes ya saben porque nuestro sistema actualmente sigue siendo Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, donde ya se han transmitido, se han repartido a las competencias, a las regiones, ¿no es cierto? Ya no es todo centralizado en Lima como era antes. Sin embargo, estos tres niveles tienen que saber, ¿no? Los institutos especializados, tenemos ahí el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el del Niño, el Ambiental, Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Neurológicas, el Instituto Nacional de Otomología, el INO, ¿no es cierto?, etc. Y en los organismos públicos descentralizados tenemos el Instituto Nacional de Salud, que estaba en el frente del Hospital Rehabilitación, ¿no es cierto?, en Jesús María, y tenemos el Sistema Integral de Salud, el CIS, entre los más notables, ¿no? Y las direcciones acá en Lima, menos el Callao, Lima Azul, Lima Norte, Lima Este, Lima Ciudad. Igual se repite pues en cada región, ¿no es cierto?, la región La Libertad, la región Pío, etc. Tienen sus organismos descentralizados también. Por ejemplo, en Trujillo hace poco tuvimos la oportunidad de inaugurar el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en la Ciudad de Trujillo, que viene a ser en la forma descentralizada del INEN, que es acá en Lima, ¿no es cierto?, como un instituto especializado. Muy bien, la siguiente, por favor. Y este es cómo se estructura, más o menos, repitiendo, para que tengan una idea más clara, no se vayan a confundir, ¿no es cierto?, en el sector público, mince, salud, fuerzas armadas, la policía. El Ministerio del Sector de Bajos Recursos, cobertura nacional, en salud, los trabajadores del sector formal, principales ciudades, las fuerzas armadas, personal institucional y familiares directos, el personal institucional, la policía y familiares directos. Aquí también siempre haciendo la tingencia, ¿no es cierto?, el CIS cubre sobre todo a través del Ministerio de Salud del Sector de Bajos Recursos, pero el Ministerio es el ente rector para toda la población peruana, por si acaso, ¿ya?, E-Salud cubre a los trabajadores, ¿no es cierto?, que cotizan a E-Salud, como también podrían cotizar a unos seguros privados que estén en el siguiente rubro, ¿no es cierto?, E-Salud más o menos cubre el 25% a 30% aproximadamente de la población nacional, más o menos, ¿no?, un cuarto de la población a 30%, por ahí. No hay un dato exacto, ¿no?, pero es más o menos eso. Las Fuerzas Armadas, ya ustedes saben, ¿no?, el Ejército, Marina, Aviación y la Policía, la Asamblea de las Fuerzas Policiales, ¿no?, que ya se unió hace mucho tiempo, antes era, pues, la Policía Nacional, la Policía de Investigaciones, eso ya se unía en uno solo, a veces, la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y el sector privado, ¿no?, tiene tres partes, ¿no?, los consultorios privados, las clínicas privadas y los seguros privados, como les mencionaba, ¿no es cierto?, el pago es directo de pacientes y familias concentrados en grandes ciudades. Obviamente, ¿no?, como el sector privado, este, es un ámbito donde los fines de lucro si están presentes, las ciudades pequeñas generalmente no tienen los recursos necesarios, ¿no?, pero siempre hay una ley que cubre cualquier emergencia de los pacientes, ¿no es cierto?, que es las emergencias, ¿no?, que estando un paciente en una situación de emergencia debe ser atendido en cualquier institución del sector salud, ¿ya?, y ahí también tienen que no confundir emergencia con urgencia, por si acaso. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son los niveles, en resumen, de todos los componentes del sector, ¿no es cierto? Las categorías, ahí ven a la izquierda, 1 romano 1, 2, 3 y 4, 2 romano 1, 2, el 2 romano E y el nivel 3, 1 E y 2. Generalmente, estas categorías se usan en el Ministerio de Salud, que es el interrector. Nosotros siempre en el Seguro teníamos cuatro niveles, 1, 2, 3 y 4, que eran hospitales nacionales e institutos, pero dentro de un cuadro comparativo conjunto, nuestras instituciones especializadas, pues, están en el nivel 3, ¿no es cierto?, que es para todo el sector. En el MINSA, por ejemplo, tenemos puestos de salud, puestos de salud con médico, puestos de salud, un centro de salud, el 1-4 centro de salud con internamiento, ¿no?, se dan cuenta, o sea, estos cuatro niveles existen en el Ministerio de Salud dentro del nivel 1, nivel 1 de atención, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, en ese saludo tenés la posta médica, el centro médico y el policlínico, ¿no? Antes eso se denominaba atención primaria, después vamos a ver ese tema también, que es muy importante. Tanto así que había una gerencia de atención primaria y una gerencia de atención especializada, ¿no?, yo tuve la suerte de estar en ese segundo rubro y me permitió hacer varias cosas interesantes para la salud del país, ¿no? Después tenemos el hospital 3 y 4 en el seguro social, ¿no es cierto?, y el hospital nacional, como son, por ejemplo, el hospital nacional en el Galo Revaliati, el hospital nacional Guillermo Almenara y el hospital nacional Alberto Zahual. También tenemos los nacionales de Arequipa, ¿no es cierto?, de Chiclayo, etc., que ya ustedes lo van a revisar seguramente con paciencia en sus casas. Tenemos también el Instituto Nacional del Corazón, que es especializado, el INCOR, ¿no es cierto?, muy conocido y también después de muchos esfuerzos se logró concretar en el INCOR, ¿no?, conjugando los profesionales tanto del hospital Almenara como del Revaliati principalmente y completado con otros profesionales de las diferentes regiones. Y tenemos pues el Instituto de Neoplásicas, como les digo que ahora hay uno en Trujillo, ¿no es cierto?, en el Instituto Regional, no sé, del Ministerio de Salud, ¿no?, es un instituto especializado. La Policía, Puesto Sanitario, Posta Médica, Policlínica y Hospital Regional. Ahí, hasta ahí es el nivel 1, miren la Policía. Y de ahí pasa de frente al 3-1, que es el Hospital Nacional, ¿no?, el Hospital de Policía. Después tenemos en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, la Posta Médica, el Departamento Sanitario y el Hospital Sonal, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea. Y en el nivel 2 tenemos el Hospital Regional. Y en el nivel 3 tenemos el Hospital Central de la FAF, que queda pues ahí, ahí ustedes conocen, en la Avenida Aramuru, ¿no es cierto?, donde tiene pues ahí la atención especializada. Y el Hospital, sí, el Hospital Nacional, bien digo, también el hospital, en el nivel 1 tiene la enfermería y los servicios de sanidad. En el 1-2 tenemos el Departamento de Sanidad, la Posta Naval. En el 1-3 el Centro Médico y en el 1-4 el Policlínico Naval. En el 2-1 tienen la Clínica Naval, ¿no es cierto?, y finalmente en el 3-1 tienen el Hospital Naval, ¿no es cierto?, que quiere ir por la Avenida Venezuela, antes de, ¿no es cierto?, ahí ustedes conocen el Hospital Naval. Después tenemos el Centro Privado, que tiene su consultorio, su consultorio, su consultorios médicos, que son el 1-1 y el 1-2, tienen los Policlínicos Privados, ¿no es cierto?, 1-3, y tienen los Centros Médicos, que es el 1-4. Después tienen el nivel 2, tienen las clínicas, la mayoría que nosotros conocemos, las clínicas, y en el nivel 3-1 tienen también las clínicas ya un poco más complejas en su atención, ¿no es cierto?, y finalmente las clínicas especializadas, los institutos, ¿no es cierto?, tenemos que las clínicas grandes, ¿no es cierto?, que dan atención especializada a los pacientes que sí lo ameritan, y que no tienen el seguro social, y que de repente pues no tienen la suerte o la paciencia de estar en la red del MINSA, ¿no?, entonces tienen esa alternativa con los seguros, con las clínicas privadas. Muy bien, en la segunda, a la siguiente, perdón. De este cuadro comparativo vamos a ver, a hacer un breve comentario de cada nivel. No necesariamente aquí en el país, sino es una norma que generalmente se debe respetar siempre, ¿no? En el nivel de atención primera, como ustedes han visto, hay el 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4. Y aquí se tiene que ver pues la definición, las características, los recursos humanos, las funciones, los tipos de servicios y la capacidad resolutiva. En el 1-1, en la parte de qué cosa es, en la definición, ya estamos viendo aquí, que brinda atención en los establecimientos de salud. E-E-S-S significa establecimiento de salud. Los establecimientos de salud brindan atención integral, ambulatoria. ¿Le podrías agrandar un poquito, por favor, señorita? ¿Le podrías agrandar un poquito? Ahí está. No mucho porque ya no se ve todo el cuadro. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Brinda atención integral a la ambulatoria, con énfasis en la promoción y en la prevención. Siempre acuérdense de eso, ¿no es cierto? Los procesos asistenciales, ¿no? En la promoción y la prevención, los procesos asistenciales son diferentes, pero están en el primer nivel. Después tenemos los procesos asistenciales de recuperación de la salud y, finalmente, el proceso asistencial de rehabilitación, ¿no es cierto? En este caso, los procesos de promoción y prevención. En las características, población asignada, obviamente, ¿no? En los recursos humanos, mínimo, un técnico de enfermería o sanitario. Además, puede haber enfermera u hostia. Esto, por ejemplo, es un tema que nosotros tendríamos que siempre analizarlo, ¿no? Alguna vez, estando en estos cargos, como les digo, tenía, tenía elaborando un proyecto nacional sobre un problema oftalmológico, que son las cataratas, y entonces en la población de Guaral me llamaban, porque a las alturas donde hacían el majablanco, había una comunidad que tenía más o menos 4.000 personas. Y se quejaban porque no tenían a nadie. Y entonces yo pregunté si tenían siquiera un puesto sanitario, una enfermera, me decían que no había absolutamente nada. Esto estoy hablando de hace ya como 10 años, por si acaso. No sé si habrá ahora. Pero entonces, es bueno siempre chequear, ¿no?, si eso se cumple en el país. En el país muchas veces tenemos bastantes leyes, pero nada más cumplimos, ¿ya? Entonces lo único que necesitas hacer cumplir. La otra condición que siempre hay que tener en cuenta es que a veces dicen eso en un hospital 2 o en un hospital 3. Esa es la categorización. Pero hay otro proceso que se llama acreditación, para ver si es cierto que reúnen los requisitos del hospital 2, hospital 3. Por eso es que se ponen estas cositas, para que ustedes vean si cumple esas funciones, para que acrediten los centros asistenciales que existen, ¿ya? Después tenemos, a ver, no sé por qué no estoy. Hay una barrita que está encima, no me deja ver. A ver, a ver. Bueno. El mínimo, el característico, ya, población asignada, el curso humano, ya. En funciones, promoción, prevención. Podría, esta barrita blanca que está encima, en suaición, prevención, prevención. Podría, la beautifulura, ya, porque tienes que echarle los minutos. Un placer, el ejercicio. Gracias. 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 Estoy llamando al Dr. Bernou y al parecer tuvo algún inconveniente. Ah, sí, así es, así es, se ha colgado, pero se ve, se ve la... Ahí está el doctor, creo. A ver, esperar unos momentos. Gracias. 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 Doctor Bernou, ¿puede observar ahora? Sigue la barrita blanca. Ahí está, ahora sí salió. Antes yo daba un enter, como ahorita salía. Ahora está saliendo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en el nivel 3 nos quedamos, además del anterior laboratorio, perfecto. Y en la capacidad resolutiva, atención integral a la demanda según datos trazadores. Atenciones integrales, programáticas según etapas de vida, ¿no es cierto? Por años de edad, ¿no es cierto? Son las mismas que las anteriores. Y finalmente el 1.4 tenemos en la definición que es una atención ambulatoria con internamiento de corta estancia, principalmente materno-perinatal. Estos niveles son importantes, le digo, muy importantes de siquiera ustedes que son jóvenes. ¿No? Una vez estaba en una visita por Puno. No sé si estaba en Yuli, una provincia. Y un señor asegurado le dio un apendicitis. No había dónde operar el apendicitis. Lo llevaron hasta Puno ciudad y cuando llegó, falleció el señor por complicaciones ya irreversibles, ¿no? Entonces, no se puede poner en un hospital tampoco nivel 3 o 4 en cada sitio, ¿no? Pero hay que ver que según la población, según la región, etc. Hay que calcular qué nivel de centro de salud debería haber para que cubra las emergencias. Esto es la isla que le digo ahí en Mariscal Castilla y en Loreta igual, ¿no? O sea que todas las personas de esa isla, cuando van a dar a luz, el sitio más cercano es 12 horas a Iquitos en lancha. Imagínense. Entonces, hay que ver esas cositas. Bueno, seguimos. La población asignada. La población asignada y referencial con internamiento. Perfecto. En recursos humanos, además de lo anterior, puede contar con especialidades básicas, técnicos en radiología y otros. Perfecto. En funciones, además de lo anterior, la rehabilitación y gerencia. Muy bien, ¿no? Ya están haciendo ya gestión. Muy bien. En los tipos de servicios, además de la anterior consulta especializada, hay sala de partos y farmacias, etc. O sea, ese 1-4 es lo mínimo que debería haber en esa provincia de Mariscal Castilla y en Loreta. No creo que sea difícil implementar un centro de salud de primer nivel de atención 1-4. Entonces, las señoras que están embarazadas en esa isla ya no tienen que ir a Iquitos 12 horas, ¿no? Podrían dar a luz ahí. Muy bien. Listo. Sí, está bien. La siguiente, por favor. Estos son los establecimientos de salud de segundo nivel de atención. Y con la misma forma de analizar, ¿no? Cierta la definición, etc., ¿no? Escucha. Ya. Entonces, tenemos el nivel 2-1, la definición. Brinda atención integral ambulatoria y hospitalario en cuatro especialidades básicas. Las características, población asignada y referencial corresponde a hospital 1. Perfecto. Recursos humanos, además de lo anterior, cuenta con médico internista, pediatra, ginecostetra, cirujano general. Muy bien, ¿no es cierto? Las funciones, todas las anteriores, principalmente recuperativas. Tipo de servicios, además de lo anterior, hospitalización, emergencia, epidemiología, centros quirúrgicos. Muy bien. Capacidad resolutiva, atención integral a la demanda según daños trazadores de baja complejidad. Atenciones integrales programáticas según etapas de vida. Esta palabrita integral, ténganla muy presente porque es muy importante. En los hospitales de segunda atención de tipo 2, tenemos que brinda atención integral ambulatoria y hospitalaria especializada. Ya no solamente la especialidad básica, sino también la especializada. Población referencial regional, exacto, muy bien. Además de las anteriores, otras especialidades médico quirúrgicas, es recuperativo, ¿no es cierto? Además de la anterior, anatomía patológica, neonatología, el tipo de servicios y la UCI en general, ¿no? Y la capacidad resolutiva, la atención integral a la demanda según daños trazadores de mediana complejidad. Mediana complejidad. La siguiente. La siguiente, por favor. Y en los establecimientos en el tercer nivel, con la misma característica, ¿no es cierto? El 3-1 brinda, las establecimientos de salud brindan atención de consulta externa y hospitalaria altamente especializada. Las características, población referencial regional y nacional. Muy bien. Recursos humanos, además de las anteriores especialidades y subespecialidades médicos y quirúrgicas. Funciones, recuperativa y rehabilitación especializada. Tipos de servicios, además de las anteriores, la UCI especializada, hemodiálisis y servicios de hipodio al diagnóstico especializado. La capacidad resolutiva, atención integral según daños trazados de alta complejidad. Y los hospitales 3-2, los establecimientos de salud de alta capacidad resolutiva, especialmente en un área de salud o etapa de vida y propone normas. No tiene población asignada. Centro de referencia especializado de mayor complejidad con ámbito nacional y regional. O sea, no hay pacientes que vayan directamente al TDR2, sino son, recibe pacientes que los referencian a niveles inferiores por no estar al máximo nivel de complejidad, según el caso. ¿Ya? Y los recursos humanos son los recursos altamente especializados, capacitados según su área especializada. En las funciones, ya tienen, además de la atención de salud, tiene la investigación, la docencia, la normatividad y la parte prestacional, que es la atención, ¿cierto? Tipos de servicios, de acuerdo al área de la salud que corresponde a su especialidad de docencia e investigación. Y capacidad resolutiva, atención altamente especializada relacionada a su área de salud. Muy bien. La siguiente. Ahí viene lo que les decía, ¿no? Esto les sacaba especialmente para ustedes. Es lo mismo la atención primaria de salud y el primer nivel de atención de salud, porque es un permanente batallar. Hasta en Europa lo he visto, ¿no? La atención primaria de salud, y se refiere a las postas o eso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que coordinar porque no hay aparentemente una... No hay, ¿cómo le diría? No hay un lenguaje único a nivel mundial. Y el creador de esta atención primaria de salud no fue creador en realidad, sino fue gestor, porque fue director de la Organización Mundial de la Salud en el año 1978 en Almahata, una población en la Rusia antigua. La idea era dar atención primaria, que significaba algo más que la atención sanitaria, donde se ingresaba incluso la parte social, la parte económica, con participación de la comunidad. Y el objetivo de la atención primera era llegar al lema que decía, salud para todos en el año 2000. Eso se planeó en 1978. Lo dirigió un peruano, el doctor David Tejada de Rivero. No se cumplió la salud para todos, y como digo, hasta ahora no se puede dar salud para todos. Pero hay que hacer énfasis en que la atención primaria es diferente al primer nivel. Aquí vemos, la atención primera de salud es un enfoque para la salud y el bienestar central en las necesidades y circunstancias para las personas, familias y comunidades. Es una estrategia que se puede aplicar en todos los niveles de atención. Vela por un tratamiento integral desde la promoción y prevención hasta el tratamiento y la rehabilitación. Participación comunitaria, como le decía, intersectorialidad. O sea, todos los sectores, no solamente salud, redes integradas de servicios, se basa en la justicia social, la equidad y en el derecho al goce máximo de salud en concordancia con el título 25 de la creación universal de los derechos humanos. Como ustedes ven, es algo diferente al primer nivel de atención, ¿no es cierto? La atención primaria AP, que es diferente a la atención primaria de salud, es un modelo de atención, atención médica hospitalaria, atención médica especializada, coordinación integralidad y longitudinal. Y el primer nivel de atención, que es lo que hemos visto en la estructura, ¿no es cierto?, en los niveles de atención, es el primer nivel asistencial de un sistema de salud donde hay bajo nivel de complejidad. Como ustedes ven, no es lo mismo las tres cosas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Lo siguiente. Y este, más o menos, es la historia como se inició, para que vean ustedes, ¿no? Muchos de los principios de atención primaria de salud fueron tomados de países, ¿no?, de gran población, la China, diferentes experiencias de salud basadas en la comunidad no gubernamental, de vacinación, ¿no?, en Filipinas, América Latina y otros países. Y el concepto de atención primaria de salud tenía fuertes implicancias sociopolíticas, apuntaba explícitamente a la necesidad de una estrategia de salud integral que no solo abasteciera de servicios de salud, que es lo que se está viendo en los servicios de los niveles de atención, sino que afrontara las causas fundamentales, sociales, económicas y políticas de la falta de salud. O sea, bueno. O sea, la atención primaria es otra cosa. No digan, cuando ven una posta de atención primaria, están hablando mal, ¿ya? En todo caso, me disculpo si es que no estoy diciendo lo correcto, pero creo que es así, ¿ya? Hay que siempre decir el primer nivel de atención cuando se está en el primer nivel de complejidad, ¿ya? Creo que estaríamos más cercanos a la verdad. Seguimos. Seguimos. Ya. Después, el otro tema de hoy día era el equipo de salud. Aquí llamamos equipo de salud. Es un grupo de personas con saberes y funciones diferentes que comparten un mismo objetivo, responden a una organización y tienen un coordinador. Este grupo tiene la habilidad de brindar colectivamente con la sumatoria de voluntades, habilidades e intereses de todos los integrantes, un servicio de salud más eficiente y efectivo. Vaya, hablan de efectividad. Seguimos. El equipo es el otro concepto, ¿no? Es una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales, pero con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes y familias la atención más integral de salud posible. En esto quiero también determinar un ratito. Cuando se juntan varias personas, médicos, enfermeras, X, para hacer un trabajo en conjunto y no hay vasos comunicantes entre ellos, no se potencian entre ellos, no hay buena comunicación entre ellos, ¿no es cierto? No se aprovechan las fortalezas, no se disminuyen las debilidades, etcétera. Eso solamente es un grupo de salud. Solamente es equipo cuando se potencian entre ellos, ¿ya? Entonces, matemáticamente, yo lo graficaba siempre. Dos más dos es un grupo solo con tres. Igual cuatro acciones. Dos más dos es un equipo de salud. Dos más dos sale seis. No solamente el cuatro, sino como se potencia, se gana más. Usted lo ve en el fútbol. Tres estrellas en el equipo de fútbol Paris Saint-Germain que no se comunican por celos, por lo que sea. Diminuye la producción del equipo de fútbol. Pero, ¿qué pasa cuando se comienzan a conversar y ven que el equipo está en riesgo y puede perder su trabajo? Porque hay financiadores que también dependen de eso. Se comunican. Entonces, esos mismos tres que antes no rendían, ahora esos tres hacen maravillas. Porque ya trabajan como equipo, ya no como grupo. Entonces, el equipo es diferente del grupo. También se puede graficar con la diferencia entre el líder, ¿no es cierto? Ya vamos a ver después. Y el caudillo. Se lo vamos a ver después. Ya, pero más o menos para que ustedes tengan la idea. Entonces, el equipo de salud es un conjunto de personas de diferentes naturales, pero no hay jerarquía. Por el nivel de la profesión, etcétera. Si no hay cuestión de trabajar juntos para un objetivo común. Seguimos. Y los estudiantes, que son ustedes, sino que yo creo mucho en los estudiantes porque son la juventud y el futuro del país. Es la verdadera herramienta de la permanencia de la vida en el mundo, ¿no es cierto? En la juventud estudiosa. Entonces, tienen sus roles también que cumplir con la escuela de medicina. Tienen su rol en el equipo de trabajo. Tienen su rol en la comunidad y tienen su rol en el sistema de salud. Los requisitos para las actividades en carga son actividades remotas, como estamos ahora básicamente en educación a distancia, ¿no es cierto? Que ya hemos visto debido a esta pandemia. También tienen que estar alineadas a las necesidades y con un valor educativo formativo. Seguimos. Seguimos. Y esto es lo que les decía sobre el liderazgo, ¿no es cierto? Que más o menos va llegando a la última parte que es el rol del médico, ¿no es cierto? El médico, por sus capacidades, estudios que ha tenido, etcétera, etcétera, debería ser el líder natural. Pero los equipos de salud, el liderazgo por el médico, el médico tiene que ganarse ese sitio como líder en base a sus competencias. Ya ustedes saben eso. La competencia tiene tres capacidades. La capacidad cognitiva, lo que aprenden en sus clases. La capacidad procedimental para hacer lo que dice la teoría, ¿no es cierto? Y hoy en día la más importante es la capacidad afectiva. ¿Para qué usan lo que aprendieron y saben hacer en la práctica? Si es para el bien común, como dice filosóficamente Aristóteles. O de repente no es para toda la población mayoritaria. Y de repente todas esas dos capacidades previas no logran concretarse en una competencia. No es competitiva el ciudadano, el médico en este caso, ¿no es cierto? Entonces, si el médico dentro de un equipo de salud tiene las tres capacidades que lo hace competitivo, él debe ser el líder, pero no por ser médico, porque no hay jerarquización, ya vieron, sino por sus competencias, ¿ok? Y la administración es diferente, ¿no es cierto? La administración planea y presupuesta, establece agenda, pone límites. En cambio, el líder crea visión, aclara el panorama general, diseña estrategia. En la organización personal, el administrador provee estructura, perfiles de trabajo, establece reglas, etc. ¿No es cierto? Controla a las personas. El líder, ¿qué hace? Comunica metas, busca compromisos, construye equipos y coaliciones. A la izquierda, la administración, ¿qué hace? Controla y soluciona los problemas, desarrolla incentivos, genera soluciones, los bombes, esas cosas, pero ¿qué es el líder? Inspira y energiza, empodera, subordinados, satisface necesidades. Como se dan cuenta ustedes, no es lo mismo. Es como el jefe y el líder. Había una gráfica, lamentablemente no queda mucho tiempo y no tenía tanto espacio para hacer una clase más grande, pero hay una subidita en un cerrito donde, por un lado, está el grupo de trabajo que lo dirige el jefe, con su seño furoncido arriba, esperando a que el equipo suba una máquina pesada entre cuatro trabajadores, y a la derecha está el líder, donde bajaba de la parte de arriba y se juntaba con los trabajadores para ayudar a empujar el objeto pesado hacia arriba y llegaba bien, contribuyendo a eso. Entonces, es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no es cierto? El líder busca el camino correcto, no obliga a las personas a que lo sigan. La gente lo sigue por convicción, porque sabe que está haciendo lo correcto, ¿ya? En cambio, en el caudillo no. En el caudillo no elige necesariamente lo más adecuado y, de alguna manera, somete a los que lo ayudan, ¿no? Y no les brinda algunas compensaciones si es que no lo ayudan como él quisiera, ¿no? Eso no es lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, ahí están las referencias, jóvenes. Como les digo, es cortito el tiempo. Lamentablemente, tengo que dirigir un seminario dentro de un rato en el curso de ética. Les pido disculpas, ¿no? Pero, como les digo, estoy a su disposición en cualquier momento y les puedo ayudar en algún tema que les preocupe, haciéndoles extensiones, unas charlas, si quieren, en las horas de práctica, que yo no tengo un día específico. Yo siempre los cito a los señores alumnos, a sus prácticas, en los momentos que sean necesarios, una semana, poniéndonos de acuerdo en sus horarios, con mis horarios, ¿no? Y los ayudo en lo que se pueda en cualquier momento del día, ¿ya? Muchas gracias, doctor Alvite. Muchas gracias, señores profesores. Muchas gracias, señores alumnos. Si hay alguna aclaración, por favor, dígame. Bueno, para aclararles esto, si no hay preguntas, ya el doctor Bernoulli está conmigo en su clase. Lo que sí quiero decirle al doctor Bernoulli, mañana sábado a las 8 de la mañana, para que deje la tarea que van a hacer y que deben presentar los alumnos, como igual que todos los cursos, que todas las semanas, para que puedan trabajarlo. Muy bien. Ministro, doctor Alvite. Muchas gracias por su atención, ¿eh? Muy agradecido. Hasta luego. Bien, entonces, nos vemos mañana en la práctica a las 8 de la mañana. Gracias, señores docentes, gracias a los demás alumnos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.